Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Casa del Libro Total. Hoy ya el segundo jueves del mes de abril que va corriendo con una velocidad impresionante. Abril ha sido pues el mes de los nuevos espacios, el mes del cine, el mes además de volverle a dar la bienvenida a Anastasia Espinel, soy historiadora, escritora de ficción y de historia ficcionada, podríamos decir, miembro de la historia, además de la Academia de la Historia de aquí Santander, además profesora de la UDES y sobre todo miembro vital de nuestro proyecto El Libro Total. En este espacio que es los segundos jueves del mes, tenemos el espacio de mitologías que comprendimos junto con Anastasia que mitologías nos podía hacer entender un poco la historia y la historia de los libros, además la historia representada en los libros, de una manera vinculante y transversal en la historia. Es decir, que la mitología atraviesa gran parte de las comprensiones culturales, pero también de la literatura. Y en este sentido pues decidimos conjuntarnos con otro espacio que tenemos que se llama Un Libro, Una Odisea. De alguna manera hacemos conjunto con estos dos espacios para enriquecer precisamente la lectura de nuestras propuestas en libros, autores, etcétera, por mes. Ya el mes pasado, el mes de marzo, tuvimos una primera charla que se llamó Bosques Míticos y Criaturas Misteriosas. Ahora, como una suerte de segunda parte, ya no van a ser los bosques míticos, sino los mares míticos. Vamos a poder entender, por ejemplo, quién fue Poseidón y quiénes fueron las múltiples hijas de estos dioses que dieron espacio al surgimiento de las océanides, etcétera. Anastasia, como siempre, nos tiene acostumbrados a navegar de una manera meticulosa, pero también muy entretenida, ¿sí?, sobre todas las conferencias. Pero en particular ha tomado con mucho detalle todas estas criaturas. Esta vez desde el punto de vista de los mares y estamos hablando tanto en ese primer programa como hoy de la mitología greco-latina. Muy buenas tardes, Anastasia. ¿Cómo estás? Sandra, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Un placer volver a hablar sobre algo tan fascinante como la mitología. Y hoy pues les tengo una pequeña sorpresa y es que en la biblioteca que les acabamos de presentar, todavía no estábamos en vivo, ya tenemos, y eso lo estamos haciendo desde ahora, en vivo y en directo, ya tenemos publicadas las dos conferencias, tanto de bosques mágicos y mares, la de hoy, precisamente, mares mitológicos, bosques mitológicos y mares mitológicos, y se los vamos a presentar justo al final de la charla. ¿Te parece, Anastasia? Perfecto. Bueno, bienvenida, quedas en casa como siempre. Por favor, si hay preguntas, alzar la mano, ¿sí?, para que puedan quedar grabados y registrados en nuestro streaming del Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, gracias a todos. Entonces, seguimos hoy con la mitología griega. La vez pasada ya conocimos en breve a aquellos seres míticos con los que los griegos poblaron sus bosques y sus montañas. Hoy vamos a conocer otra categoría de seres maravillosos con los que griegos habían poblado sus mares. Realmente, no se puede imaginar la civilización griega clásica, tal como lo conocemos, sin el mar. El mar rodeaba a los griegos prácticamente en todas partes. Del mar dependía la misma sobrevivencia, la prosperidad de las pólises de las ciudades griegas. Y tal como sin el Nilo jamás hubiera surgido la civilización egipcia, sin el tigres y el éufrates, las culturas de Mesopotamia, sin el río Huangho, la cultura china. Lo mismo podemos decir, la civilización griega no habría sido la misma sin el mar. El mar era, digamos, el amigo y el rival eterno del hombre. Como se sabe, en Grecia, con su falta de los grandes ríos semejantes, por ejemplo, a Mesopotamia e Egipto, con su gran escasez de tierras fértiles o simplemente tierras planas aptas para sembrar, casi todo dependía de la navegación y del comercio marítimo. Los griegos, desde los principios, se vieron obligados a dar la cara al mar porque, de lo contrario, no habrían podido sobrevivir. De ahí, digamos, el carácter griego, muy distinto, por ejemplo, al carácter egipcio, al carácter chino, al carácter oriental en general, a todos aquellos pueblos a los que los disciplinaban los grandes ríos con sus crecidas y bajadas. Como se sabe, hay buena crecida, vienen los años de las vacas gordas, hay escasez de agua, vienen vacas flacas. Se puede disminuir un poco las consecuencias de aquellas catástrofes, se puede, digamos, mitigar las consecuencias de las malas cosechas, pero por lo general no hay gran cosa que hacer. En cambio, como decía un sabio de la antigüedad, mientras las bajas crecidas y las malas cosechas son unos auténticos azotes de las sociedades agrícolas, por muy prósperas que aparezcan, como en el caso, por ejemplo, de Egipto o de China, las civilizaciones marítimas los superan. Pero, ¿a qué precio? Para poder sobrevivir, era preciso triunfar sobre el mar. Y comparado con el río, el mar tiene una naturaleza aún más impredecible, es mucho más difícil dominarlo, aquí, digamos, no ayudan ni presas ni canales, todo depende del valor y de habilidad del navegante. Por eso, cabe señalar que los griegos poblaron sus mares de un sinfín de criaturas, tanto benignas como malignas, que de alguna u otra manera estaban relacionados con la navegación, con los barcos, con la pesca, con todos estos oficios tan importantes para el antiguo griego. Y antes de conocer en persona a aquellos dioses y dioses del mar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Con qué divinidad nosotros, más que todo, asociamos los mares de Grecia, los mares del mundo clásico? Con Poseidón. Pero, en realidad, cabe señalar que, al igual que en el Olimpo, en el mar sucedía lo mismo. Como los griegos, jamás conocieron un fuerte poder centralista, jamás conocieron un imperio, una monarquía centralizada como tal, lo mismo pasaban en sus cielos, los dioses luchaban por el poder, formaban sus propias fracciones y partidos políticos, unos derrocaban a otros, pero esto sucedía no solo en el cielo, no solo en Olimpo, sino también en los mares. Y antes de Poseidón o Neptuno, su análogo romano, a quien todos lo conocemos también, los mares tenían otros dueños, otros soberanos, y el más antiguo de todos era el Océano. Océano era el mayor de los titanes, aquella generación de seres míticos anteriores a los olímpicos. Y además, Océano era el más viejo de los titanes. Era el hijo primogénito de la gran madre Gea, la diosa de la tierra, y de Urano, el padre cielo. Así que, como podemos ver, Océano es el hijo mayor del cielo y de la tierra. Inicialmente, era él quien tenía a cargo todo el mundo acuático. Aquí vemos su imagen, como podemos ver, un hombre barbudo, con dos cabellos enredados como algas. En algunas imágenes aparece completamente humano, en otras con escamas, a veces con cola de pez, a veces con dos piernas semejantes a unas serpientes marinas, pero siempre en una postura dominante. Y su esposa y a la vez su hermana era Tetis, la mayor de las titanes. Si él era el hijo mayor del cielo y de la tierra, ella era la hija mayor de estas mismas divinidades. Cabe señalar que al comienzo, en su calidad de dioses ancestrales, anteriores, mucho más antiguos que los olímpicos, Tetis y Océano tenían un carácter más bien generalizado. Se consideraban dueños y señores de todo espacio de agua salada. Océano era el rey de las aguas y Tetis, sin su análogo femenino, simbolizaba la fertilidad femenina del mar. Cabe señalar que posteriormente, cuando los conocimientos geográficos de los navegantes griegos se hacen más precisos, más detallados, Estos dioses también quedan relegados a unos nichos determinados. Por ejemplo, el poder del océano ahora se reduce al mar de las tinieblas, nombre con que los griegos llamaban el océano Atlántico. Según la cosmovisión griega, todos los continentes, y como se sabe, los griegos conocían tres continentes, Europa, Asia y África, sin tener ni idea sobre América ni Australia, salvo tal vez una Atlantis sumergida, consideraban que todos los continentes están bañados por un enorme océano. Y esto es el reino de este dios, de este titán, más exactamente. Pues, más tarde, hoy sabemos que el océano no es uno, sino son cuatro, pero los griegos conocían un único océano, el océano Atlántico, y este, el mar de las tinieblas, era el reino del océano. A su vez, Tetis, su hermana y esposa, se convierte en la diosa ancestral del mar Mediterráneo. Ahí está su reino, ahí está el campo de acción de esta diosa, a la que, como podemos ver, siempre tenía uno que otro atributo marino. Por ejemplo, rasgo distintivo de Tetis, fíjense, ella tiene dos pequeñas alas en la frente, alas de gaviota o de cualquier otra ave marina. Y la unión de estos dos divinidades era sumamente prolífica. Es muy difícil decir el número exacto de todos sus hijos e hijas. Los mismos griegos afirmaban que eran más de tres mil, porque de ellos nacieron todos los ríos, todos los lagos, lagunas, manantiales, todos, digamos, fuentes de agua. Y, sin duda alguna, las más famosas de su descendencia son las trescientas oceánidas, las ninfas del mar, ninfas del Mediterráneo, de las que conoceremos más tarde, al menos a algunas las más destacadas. Pero, después de esta pareja, aparecieron otros dioses y diosas. El hermano menor de Océano era el titán llamado Ponto, segundo hijo de la diosa Gea. Y, como se sabe, Ponto o Ponto Euxino, con este nombre específico, los griegos conocían el mar negro. Aquel mar que baña las costas de Rusia, Ucrania, Georgia, Turquía, Rumanía. Como podemos ver, este mar interno, un tanto separado del Mediterráneo, de otros mares. Y se consideraba que en este mar reina Ponto. Sus dominios eran un poco más reducidas en comparación con las de su hermano mayor. No tenían, digamos, conflictos abiertos, porque no limitaban entre sí. El mar negro no está unido directamente al Océano Atlántico. Y cabe señalar que, más que de por sí mismo, Ponto es conocido por su descendencia. Se cree que Ponto tuvo dos hijos. Los hijos, imagínense, uniéndose a su propia madre, Gea. Pues, entre los mitos, entre los personajes míticos en Grecia, uniones entre madres, hijos o hermanos, hermanas, eran bastante normales. Y tuvieron dos hijos totalmente opuestos. Esto es uno de ellos, forces. Forces que significa el mar tempestoso. Dios que, como podemos verlo aquí, con atributos del cangrejo, también de alguna serpiente marina. Dios que provoca las tormentas, provoca tempestades, arrastra barcos al fondo del mar. En fin, entre todas las divinidades marinas, este tal vez el más temible, el más violento. Y, al igual que él, es su esposa, la Chitáñide Ceto. Aquí la vemos bajo la apariencia de mujer. Pero dicen que cuando Ceta, Ceto, por alguna razón se pone furiosa, es capaz de convertirse en un monstruo marino de tamaño descomunal. Y de ahí viene el nombre de los cetáceos, las ballenas y otras criaturas marinas que se considera Ceto. Puede tomar la forma de cualquiera de ellos. Persigue por eso a los barcos balleneros, porque a cuál madre no le gusta que maltraten a sus hijos. Hoy, tal vez, en el siglo XXI diríamos que Moby Dick debe ser su hijo predilecto. Sí, como podemos ver, la diosa relacionada con todas esas criaturas marinas. Ella y forces tuvieron varios hijos, más que todo hijas, y cabe señalar, casi todas temibles. De su unión nacieron las tres hermanas trillizas, las famosas gorgonas, de las cuales la más famosa es Medusa, la única mortal. Así que, como podemos ver, aunque nosotros por lo general asociamos a las gorgonas con los infiernos, no con el mar, porque son mujeres aladas que se desplazan por el aire, pero por su naturaleza las gorgonas son hijas de estas dos divinidades marinas. La isla de las gorgonas, según se creía, quedaba al otro lado del estrecho de Gibraltar, paso de Hércules, como lo llamaban los griegos y los romanos, cerca de las costas de África Occidental. Otra descendencia de estas divinidades eran las grayas, las hermanas de las gorgonas, las grayas que dicen que nacieron ya viejas arrogadas y tenían un solo diente y un solo ojo para las tres que usaban por turno. Recuerdan el héroe Perseo cuando quiere encontrar el camino a la isla de las gorgonas, que lo que hace es robar a las grayas su único diente y su único ojo, y se los devuelve a cambio de que le muestren el camino hacia la isla de sus hermanas. Otras hijas de esta pareja, como podemos ver, por lo general producían hembras, pero ¿qué hembras? Eran las sirenas. Pero de las sirenas hablaremos un poco más tarde. Y el otro hijo de Ponto, todo lo contrario a su hermano, era Nereo. Nereo, el dios que, según se cree, tenía su palacio al fondo del mar Egeo. Y a diferencia de forces, este simboliza el mar en calma, aquel mar verde, cariñoso, bajo el sol, que a todos nos gusta admirar, y cabe señalar que la descendencia de Nereo era también muy particular. Las cincuenta hijas, llamadas Nereidas, las ninfas del mar Egeo, y un único varón. Pero ¿qué hijo? Proteo. Proteo, lo que quiere decir primordial o primogénito. Inicialmente, las funciones de este dios eran más bien molestas. Era como una especie de pastor. Se creía que su tía Seto le había encargado la tarea de cuidar a sus ballenas, a sus focas, a sus delfines. Él más bien cuida los rebaños de todos estos animales, como si fueran sus ovejas, vacas y cabras. Pero también posee el dios del don de la profecía. Profecías que casi siempre suelen ser acertadas, pero es muy difícil obligarlo a que pronuncie una. Aquí precisamente podemos ver la escena en que Hércules atrapa a Proteo, y este trata de transformarse en lo que sea. Dicen que, ¿cómo obtener la respuesta de Proteo? Hay que llegar a su isla. Se consideraba que él vivía en la isla de Faros, frente a la costa de Egipto. Ahí cerca de esta isla, bajo el mar, tenía su palacio. Solía salir a la orilla para pasear un poco, y entonces era preciso lanzarse encima a Proteo, cogerlo y no soltarlo. Proteo no hacía daño a la gente, pero sí cuando se sentía presionado, agarrado, solía transformarse, como podemos ver, en lo que sea. Podía ser una serpiente gigante, podía ser una babosa igual de gigante, podía ser un escorpión, un león, un jabalí, cualquier criatura monstruosa o simplemente asquerosa, pero era preciso no soltarlo, porque si lo sueltas, él se escabulló al mar y ya no vuelve a aparecer. En cambio, si logra sostenerlo con fuerza, él comienza a hablar. Por ejemplo, él habló a Ulises cuando éste, desesperado por regresar a casa, quiso saber qué debería hacer. Y fue Proteo quien le dijo que debería descender al reino subterráneo, evocar el espíritu de su padre, Laertes, y éste le mostraría el camino seguro. Cabe señalar que el héroe troyano, el progenitor del pueblo romano, Eneas, también hace lo mismo. También él apareció cuando éste, después del rapto de Helena, iba de regreso a Troya, pero sus barcos fueron desviados y arrastrados hacia las costas de Egipto. Proteo le apareció y esta vez, sin necesidad de ser presionado y agarrado, le dijo, si traes a esta mujer a Troya, tu ciudad natal perecerá entre las llamas. Como podemos ver, esta vez Proteo actuó con mucha nobleza, tratando de evitar una terrible catástrofe, pero lastimosamente, Párez no lo escuchó, no tomó en cuenta su consejo. Y también dicen que Alejandro Magno, esto ya no es mitología, eso sí es historia, cuando estaba en Egipto, también le apareció en una visión este dios, quien le profetizó que debería fundar una ciudad frente a su isla, es decir, frente a la isla de Faros. Y así como se sabe, fue fundada Alejandría y en la isla de Proteo, luego fue elevado el famoso Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo. Y así Proteo también se convierte en la divinidad patrocinadora del Faro y de toda Alejandría. Como podemos ver, un dios con funciones múltiples que van cambiando, van evolucionando a lo largo de la historia. Todos estos dioses son de una generación anterior, generación proto-olímpica. Pero cuando el titán Cronos es derrocado por sus tres hijos, Zeus, Poseidón y Hades, como se sabe, estos tres hermanos olímpicos dividen el mundo, dividen los poderes y todo lo que es el mundo acuático, el mundo marino, le corresponde a Poseidón. Y fue entonces cuando todas estas divinidades ancestrales quedaron bajo el dominio de una nueva generación y se vieron obligados a rendir su fidelidad a Poseidón. A Poseidón todos lo conocemos, sus atributos, el tridente y el delfín, que con frecuencia actúa como su mensajero. Dios de los mares, también se considera que a Poseidón le obedecen todas las aguas subterráneas, porque cuando él los sacude con su tridente, suceden los terremotos. Tal vez sobre Poseidón existe la mitología más extensa, más variada que sobre cualquier otro dios, que aunque su poder en el mar es indiscutible, pero en varias ocasiones podemos decir que mete la pata y se convierte en el perdedor. Como por ejemplo, en su famosa discusión, competencia contra la diosa Atenea, por quien sería el patrón de Ática, esta región en Grecia Central y en honor de cual de ellos dos sería llamada la ciudad capital de Ática. Para merecer aquel honor, ambos deberían hacer algún regalo valioso a los habitantes de Ática. Dicen que Poseidón golpeó la tierra con su tridente y de ahí salió el primer caballo. Poseidón también es el dios relacionado con los caballos, con la equitación, con la crianza de caballos. Pues dicen que antes habitaban exclusivamente caballos marinos, aquellos hipocampos, los que arrastran el carruaje de Poseidón. Pero Poseidón con su magia hizo que el caballo salió a la tierra y se convirtió en esta hermosa y noble criatura que todos conocemos. Sin duda era un regalo muy valioso. Pero Atenea clavó su lanza en la tierra y ésta se transformó en un olivo. En el árbol de olivo sin el cual hasta hoy día no sobreviviría la economía griega. Y cabe señalar que los habitantes de Ática consideraron que en su suelo tan pobre de vegetación, donde sería muy difícil encontrar suficiente pasto para estos caballos, el árbol de olivo sería más importante. Por eso otorgaron la victoria a Atenea y nombraron su ciudad Atenas en su honor. Cabe señalar que Poseidón se puso furioso, hizo que parte de Ática fue inundada por las aguas del mar, pero de todos modos luego los atenienses se pacificaron con Poseidón, le elevaron un maravilloso templo justo a la entrada al puerto de Pireo, porque para una ciudad cuya economía dependía tanto del mar y de la navegación, por supuesto después de Atenea, Poseidón era la segunda divinidad más importante. Cabe señalar que cuando Zeus se enteró de que Poseidón había inundado parte de tierra con agua salada, lo consideró como una ofensa personal, porque todo lo que sucedía en la tierra y en el cielo no era la incumbencia de Poseidón, sino de él mismo. Por eso hizo que Poseidón, al igual que su sobrino Apolo, quien también tuvo sus problemas con Zeus, fueron por un tiempo condenados a vivir como mortales y vendidos como esclavos a Laomedonte, que en aquel entonces era rey de Troya. Y este rey los obligó a arrastrar grandes piedras y construir las famosas murallas de Troya. Como podemos ver, el dios marino trabajó como un simple carpintero, como un simple jornalero, a veces recibiendo látigos de su amo humano, construyendo las murallas de Troya. Por eso es que dicen que las murallas de Troya, porque eran construidas por dos dioses, por Apolo y Poseidón, no los podía tomar por asalto ningún ejército humano. Precisamente por eso los griegos diez años asediaban Troya y no podían quebrantar sus murallas. ¿Cómo finalmente fue conquistada Troya? Sí, un caballo que, como se sabe, los troyanos metieron dentro del recinto amurallado. Y los guerreros encerrados en el caballo abrieron las puertas a sus compatriotas. De lo contrario, como podemos ver, no habría forma de destruir estas murallas. Y muchas otras historias que podemos contar sobre aventuras y desventuras de Poseidón. Cabe señalar que Poseidón nunca olvidó aquel maltrato que le dieron los troyanos mientras duró la obra. Y por eso en la guerra de Troya, sabemos, apoyó a los griegos. Famosa historia con la conte, el sacerdote troyano, quien impedía meter al caballo dentro de la ciudad. En cambio, Poseidón, como se sabe, mandó unas gigantescas serpientes marinas para que estrangularon a la conte y a sus hijos. Después de eso, los troyanos metieron obedientemente a este caballo dentro de la ciudad. No deberían haberle maltratado de Poseidón cuando vivía en la tierra como un ser humano. A lo mejor, Troya jamás habría sido tomada. Pero, dejando a un lado a los dioses principales, veamos también algunas criaturas marinas de rango menor. Esas son las famosas oceánitas. Yo ya las mencioné. Son hijas de Océano y de la diosa Tetis. Su número varía mucho. Algunos nombran 100, otros 300, algunos un número aún mayor. Y aquí su aspecto. Cabe señalar que no tienen ninguna cola de pez ni escamas. Contrariamente de lo que solemos imaginar a las sirenitas, ellas son muchachas de aspecto completamente humano. Y cuando salen a veces a tomar sol, a las rocas, a las playas, pueden ser confundidas con bañistas humanas. Solo que cuando un humano intenta acercarse a ellas, ellas se lanzan al agua y se esfuman. Cabe señalar que por su naturaleza es más bien benigna, compasiva. O sea, ellas cuando por ejemplo presencian un naufragio, siempre tratan de salvar a los marineros y a aquellos que lastimosamente ya se han ahogado, no los pueden revivir, los llevan al fondo del mar donde les otorgan la inmortalidad, la posibilidad de vivir como dioses marítimos menores, pero ya no podrán regresar a la tierra. Y cabe señalar que aunque por lo general las oceánidas tratan de salvar a los náufragos, a veces sucede que si un náufrago es demasiado joven y hermoso, una oceánide puede enamorarse y entonces arrastrarlo consigo. ¿Sí? ¿Hay alguna cercanía, mito con el otro, con la leyenda del holandés serrante? Que también va vagando. No, aquí no veo, digamos. No, diga, porque el holandés también está condenado a vagar y porque supuestamente las oceánicas o la diosa del mar lo traiciona y no sé si hay alguna relación con ella. No, yo no veo aquí ninguna relación. Yo veo más bien la relación con la famosa Sirenita de Anderson. ¿Recuerdan? Ella salva al príncipe, porque así es su deber salvar a los humanos, pero luego queda profundamente infeliz enamorado. Como se sabe, Sirenita en su versión clásica, a diferencia del dibujo animado de Disney, no es un final feliz. Ella puede solo observar a su amado desde lejos. Y, pues, como podemos ver, la naturaleza de la Sirenita de Anderson, es que una sirena, sirena, después veamos, son totalmente distintas. Yo diría, ella, por su naturaleza, es más bien una oceánide. Oceánides suelen compadecer de todos aquellos que sufren. Por ejemplo, entre todas las divinidades, ellas fueron las únicas que le hicieron compañía al Prometeo encadenado. En la famosa tragedia de Esquilo, Prometeo encadenado, aparece un coro de oceánidas. Ellas compadecen a Prometeo y reprueban a Zeus por su exceso de crueldad. Y aquí, como podemos ver, intentan espantar al águila enviado por Zeus para devorar el hígado del pobre Prometeo. Oceánidas siempre están de lado de aquellos que sufren y luchan. Unas criaturas muy nobles. Y ahora voy a hablar sobre algunas oceánides concretas que tal vez no son muy famosas ellas mismas, pero sí pasaron, digamos, a ser importantes por su descendencia. Aquí podemos ver la oceánide Eurínome que aparece con una corona en la cabeza en señal de que fue amada por el mismo Zeus, el padre de los dioses, y tuvo con él tres hijas hermosas, las tres gracias. Como podemos ver, las tres gracias tienen naturaleza marina. Son hijas de la oceánide Eurínome. Otra oceánide famosa es Filira, quien fue amada por Cronos, por el padre de Zeus. Cabe señalar que ella no seguía, huía, se puso a huir por la playa, entonces Cronos se transformó en un hermoso caballo blanco, la persiguió y de todos modos la poseyó bajo la apariencia del caballo. Nueve meses después, pobre Filira, aquí podemos verlo llorando, cuando ve a su hijo recién nacido. Una criatura mitad humana, mitad equina. Pero cabe señalar que muy pronto Filira se dio cuenta, porque a pesar de todo se encariñó mucho con ese niño, que todo lo que le faltaba o sobraba en apariencia, realmente le fue recompensado por su brillante inteligencia. Este primer centauro nacido de una manera tan extraña, era el famoso Quirón. Centauro, maestro de todos los superhéroes, gran maestro de todas las ciencias, más que todo de música, de gimnasia, de la medicina, y como se sabe, una figura muy simbólica en la mitología griega. Curioso que, por ejemplo, en la película Percy Jackson y los dioses del Olimpo, él aparece como el director de la escuela de superhéroes. Sí, un cargo que le corresponde por excelencia. Otra océanide, tal vez no tan famosa, era Idía. Idía, quien se unió en matrimonio a un mortal, a Eetes, rey de Colquide, y fueron padres de Medea. La fama de la hija, por supuesto, supera mucho lo de la madre. Dicen que fue Idía, aquella océanide, que le enseñó a Medea todos sus artes mágicos, aunque, como se sabe, Medea era una, entre todos los personajes de la mitología griega, es tal vez el más lleno de contradicciones. Por su amor a Hazón, el líder de los argonautas, y comete grandes hazañas, pero cuando éste la abandona, como podemos ver, toma la decisión de matar a sus propios hijos. Otra océanide no famosa por sí misma, pero por su descendencia, era Metis, otra hija de Tetis y de Océano, y mucho antes de Hera, mucho antes de todos los amantes del padre de los dioses, fue el primer gran amor de Zeus. Zeus la amó muchísimo, pero luego recibió la profecía, que Metis daría a luz dos hijos, una niña que siempre será grata y fiel a su padre, y después un hijo varón, quien sería tan poderoso que derrocaría a su padre y se sentaría a reinar en el Olimpo. Como podemos ver, algo terrible. Pues, Zeus sin duda alguna, recordaba la experiencia de su padre, quien, como se sabe, Cronos, cuando nacían todos sus hijos, simplemente se los tragaban. Pero esto no lo salvó de ser derrocado. Por eso, Zeus prefirió no esperar el nacimiento de estos niños, simplemente convirtió a Metis en una mosca y se la tragó. Se la tragó sin saber que ella ya estaba embarazada de su primera hija. Y, de todos modos, no pudo evitar el nacimiento. Nueve meses después, de la cabeza del mismo Zeus, nació Atenea. Atenea, que decían que heredó todos los encantos de su madre y aún más la sabiduría. Como se sabe, realmente Atenea es la hija predilecta y también la consejera principal de Zeus. Y finalmente, la Océane, la Océane, fue el papel más relevante de todos porque se casó con Nereo. Nereo, recuerdan, ya lo mencionamos, el dios del mar Egeo, dios del calma, de la paz marina, y fue madre del, ya mencionado, Proteo, y de 50 hijas, las hermosas Nereidas. Cabe señalar que a veces a las Nereidas las confunden con las Océanidas porque realmente tienen una naturaleza y una apariencia muy parecidas. Aunque podemos decir que, en realidad, Nereidas son hijas de una Océanide y, por lo tanto, sobrinas de todas las demás. Mientras las Océanides son hijas de la diosa Tetis, las Nereidas son sus nietas. Como podemos ver, una genealogía bastante enredada. Entre las Nereidas también hay algunas dignas de ser mencionadas y la primera, sin duda alguna, será Anfitrite. Anfitrite, de la cual se enamoró el mismo Poseidón. Se enamoró de ella, se casó y fue así como ella fue elevada de la condición de una simple ninfa marina a la de una diosa, la esposa de uno de los tres olímpicos más importantes. Cabe señalar que ha sido una unión armoniosa, bastante feliz, a pesar de que Poseidón, aunque no del mismo grado que su hermano Zeus, es propenso a buscar aventuras amorosas entre otras ninfas, así como con mujeres mortales. Pero cabe señalar que Anfitrite también sabe mostrar su carácter, aunque no con la misma arbitrariedad que por ejemplo lo hace Hera, pero Anfitrite también cuando es necesario se muestra firme y es capaz de poner a Poseidón en su lugar. Y difícil es ser amante mortal de Poseidón. La venganza de Anfitrite, a pesar de que ella, como todas las nereidas, tiene una naturaleza bastante dulce y plácita, puede ser una venganza cruel. La hermana de Anfitrite Galatea, otra nereida famosa por su belleza, quien como se sabe, provocó el amor dentro del polifemo, el más horrible de los cíclopes. Dicen que hasta los cíclopes pueden enamorarse y son terriblemente celosos. Imagínense tener semejante pretendiente como un cíclope. Pero Galatea jamás aceptó cortejos de Poseidón, la asustaba simplemente la perspectiva de tener semejante pareja. Como se sabe, ella prefirió a un simple mortal, a un pastor llamado Asis. Ella salía del mar para reunirse con su amado y en un mal día, los dos fueron sorprendidos en el acto por polifemo. Podemos tan solo imaginar la furia de cíclope. ¿Qué hizo? Agarró una tremenda roca y la tiró contra los dos amantes. Galatea tuvo suerte de saltar al mar para la cabeza, pero al pobre Asis, quien intentó protegerla, la roca la aplastó de lleno y de ahí corrió un chorro de sangre. Pobre Galatea. Cuando sus lágrimas se mezclaron con la sangre, de pronto ésta se volvió pura, transparente, y dentro de esta agua apareció un nuevo dios, un joven dios de cabello azul y la piel transparente. Asis volvió a la vida debido, digamos, al gran amor de Galatea, pero ya bajo la apariencia del dios de un río. Ahora, siendo ambos del elemento acuático, podían amarse sin problemas. Y tal vez la mereida más famosa, Tetis. Tetis o Zetis, por favor, no confundirla con su abuela Tetis, a la que ya mencionamos. Con esta Tetis hubo una historia realmente extraordinaria. Me imagino todos conocemos, y ya la mencionamos en más de una ocasión, la historia de Prometeo. Como se sabe, Prometeo pasó siglos y siglos encandidado a su roca, pero finalmente Zeus tuvo que liberarlo. ¿A cambio de qué? A cambio de que Prometeo le revelara un secreto terrible. ¿Quién sería el único dios capaz de derrocar a Zeus? Cabe señalar que atentados contra Zeus sucedían en más de una ocasión. La primera, con la descendencia de la Océana y de Metis, Zeus logró neutralizarlo él solo, pero ahora se presentaba otro caso. Cabe señalar que en aquella época, Zeus, pues como se sabe, tiene su temporada de fidelidad conyugal a su diosa Hera, pero cuando ella baja un poco la vigilancia, se vuelve a buscar amantes y en el cielo, en la tierra, en el mar. Pues esta vez tenía la mirada dirigida hacia el mar y se enamoró de una nereida que, como ya dije, al igual que su abuela, se llamaba Tetis. Tetis realmente era de una gran belleza. Cualquiera que la viera perdería la cabeza, pero Prometeo le dijo a Zeus terminantemente, nunca, bajo ningún pretexto, únete a Tetis, ni tampoco perdonar ningún otro dios se una a ella carnalmente, porque de ella debe nacer un dios sumamente poderoso, que no tendrá iguales en el Olimpo y te derrocará aún más fácil de lo que tú derrocaste a tu padre Cronos. ¿Qué hacer en este caso? Pues esta vez Zeus no quiso acudir a medidas tan drásticas como devorar a la madre antes de que nazca el hijo. Él simplemente, como podemos ver en esa escena, pidió que Tetis le jurara sobre las aguas de la laguna Estigia, aquel río en el mundo subterráneo, el juramento sobre las aguas de Estigia era sagrado, tanto para humanos como para los dioses, que nunca permitiría a ningún dios tocarla. A cambio, aquí como podemos ver, Tetis le da este juramento, a cambio Zeus le permitió tener tantos novios y amantes mortales cuanto le plazca. Y como se sabe, Tetis finalmente se entregó a un mortal. Eligió a un tal Pelias, el rey del pequeño pueblo de los Mirmidonios, al norte de Grecia. Se casaron, fueron felices, y de esta unión nació Aquiles, el héroe más grande que jamás conoció Grecia. Como se sabe, Aquiles era mortal. Pero Tetis incluso, como podemos ver, aunque cumplió su promesa ante Zeus, no se unió a ningún olímpico, a ningún inmortal, pero intentó convertir a su hijo en dios. Cuando apenas era un bebé de pocos meses, lo bañó en las aguas de aquella laguna de Estigia, donde había dado su juramento, como se sabe, si un humano se baña en este río subterráneo, se vuelve invulnerable ante toda clase de armas humanas. Pero mientras lo bañaba, lo sostenía del talón. Por eso, las aguas de Estigia no lo rozaron. De ahí, como podemos ver, el famoso talón de Aquiles, la falla de Tetis, la mamá del héroe. Bueno, imagínense, bueno, de Aquiles no voy a hablar, todo el mundo lo conoce, es demasiado famoso, pero imagínense qué hubiera pasado si Tetis hubiera quebrantado su promesa. Si Aquiles hubiera nacido de un padre divino, qué habría sido del cielo, de la tierra y de los males. Bueno, siguiente criatura, también bastante famosa, aunque de naturaleza un tanto incierta, es Calipso. Algunos llaman esta ninfa marina, la relacionan con la familia de Oceanides, otros dicen que es una Nereide, otros consideran que es de ninguna ni de otra, sino es la hija del famoso titán Atlas. Atlas, quien por su rebeldía fue condenado por Zeus a sostener la bóveda celestial sobre sus hombros. Atlas, como se sabe, cadena montañosa al norte de África y los griegos, posteriormente los romanos, creían que Atlas sostiene el cielo sin dejarle caer sobre la tierra y aplastarla. Pues, por ser hija del Atlas, Calipso también recibió su castigo, fue condenada a vivir eternamente en una isla llamada Ojigia, así la llama Homero en su odisea, sin poder abandonarla nunca. Y como se sabe, fue a Ojigia cuando durante uno de sus mil y uno naufragio quedó llevado Ulises. Ulises fue prisionero de Calipso, vivió con ella en su isla durante siete años y todo este tiempo Calipso lo ocultaba, lo escondía. Cabe señalar que el mismo nombre de Calipso quiere decir la que oculta o la que esconde. Finalmente, cuando los dioses se enteraron a quien Calipso escogía en su isla, Zeus mandó a su mensajero el dios Hermes para que le dijera a Calipso que permitiera a Ulises volver a casa, de lo contrario, su isla se sumergería bajo el mar y ella jamás encontraría ningún refugio. Tendría que vagar por todo el mundo como un alma en pena porque Ojigia era el único lugar autorizado para su residencia. Como podemos ver, entre los dioses también habían sus proscritos, sus listas negras que no podían salir del país con ningún pretexto. Eso fue el caso de Calipso. Aquí, en esa escena, podemos ver las sirvientas de Calipso preparan los víveres, el agua, todo lo necesario para el viaje, mientras Calipso llorando se despide de Ulises. Él se siente como trastornado porque por un lado claro que quiere volver a Ítaca a los brazos de su amada Penélope, por el otro Calipso quien lo salvó de perecer entre las aguas del mar, quien lo amó con tanta sinceridad, sin duda le da lástima. Pues, en este caso, como podemos ver, el misterio principal y dónde queda aquella famosa Ojigia, porque, como en muchos otros lugares mencionados en la Odisea, Homero no precisa su ubicación. Algunos afirman que es alguna isla en el Atlántico, otros dicen que es alguna isla que queda cerca del Estrecho de Gibraltar, pero la mayoría de investigadores consideran que es actual Malta. Y no es de extrañar que, como por ejemplo, esa estatua, Calipso se volvió el símbolo de la isla. Canales de televisión más importante de Malta, los canales de radio emisoras llevan el nombre de Calipso, los mejores hoteles, las mejores playas llevan el nombre de Calipso, etcétera, etcétera. Ninfa que se convirtió en el símbolo de un estado moderno. Y ahora, dejando a un lado a las ninfas, pasamos a otra clase de criaturas que también pueden ser consideradas como ninfas, las sirenas. Como podemos ver, la sirena de la mitología griega no tiene nada que ver con aquella serena mujer cola de pez que nosotros imaginamos. Aquí, por ejemplo, en una vasija griega que representa precisamente el paso de Ulises frente a la isla de las sirenas. Como podemos ver, las sirenas son criaturas con cabeza y pechos de mujer, pero con garras y alas de aves rapaces. Aquí, en un mosaico romano, otra que está ilustrando el mismo mito. Como podemos ver, las sirenas que aparecen en la costa tienen más bien patas de grulla, parecen unas aves muy zancudas, pero como podemos ver, hasta de cintura para arriba son completamente humanas. Sirenas, como yo ya dije, son unas de tantas hijas de forces con seto y dicen que al comienzo no había en ellas nada monstruoso, eran ninfas muchachas comunes y corrientes con un extraordinario don para la música y el canto y inicialmente habitaban en la tierra y formaban parte del séquito de la diosa Perséfone, la hija de la diosa Deméter a la que deleitaban con su canto y con su música. Pero dicen que Deméter se puso brava con estas ninfas porque en el momento decisivo cuando Perséfone necesitaba ayuda cuando Hades salió de su reino y la raptó las sirenas no pudieron impedir aquel secuestro. Por eso la madre de la Perséfone raptada se enfureció con las sirenas y les otorgó esta apariencia tan rara y las desterró a una isla. Se supone hoy día que la isla de las sirenas es actual isla de Capri cerca de las costas de Italia más exactamente de Sorrento y realmente el paso de los barcos junto a esta isla era muy complicado debido a gran cantidad de rocas submarinas contra las cuales se desterraban los barcos. Dicen que las sirenas desde su isla atraían a los navegantes con sus hermosas canciones poseían unas voces realmente extraordinario todo hombre perdía la perdía la prudencia los barcos se dirigían hacia esta isla se estrellaban contra las rocas y todas las playas de Capri estaban sembrados de huesos y cráneos de los náufragos porque sirenas las devoraban era su único alimento como podemos ver pobres sirenas se ganaban la vida cantando en pleno sentido de la palabra pero por lo general los navegantes famosos lograban pasar junto a la isla de sirenas sin grandes pérdidas y por ejemplo cuando por ahí pasaban los argonautas entre ellos estaba uno de los tantos superhéroes Orfeo quien como se sabe era hijo de Apolo y poseía el don cantar como ningún otro ser él hizo simplemente una competencia de música contra las sirenas sacó su lira y cantó tan maravillosamente que hasta sirenas quedaron callados le aplaudieron mientras el barco pasó junto a la peligrosa costa como podemos ver él les ganó la competencia Ulises logró despistarlas de otra forma aunque en su barco no había ninguna estrella de música de la época simplemente pidió a sus compañeros aquí precisamente vemos escena que se taponaran los oídos con cera de abeja y a él lo amarraran a un mástil así que como podemos ver el barco pasó el pobre Ulises se agitaba porque las sirenas cantaban divinamente pero no pudo romper las sogas por suerte así como podemos ver él se convirtió en el único ser humano quien pudo escuchar el canto de sirenas y quedó vivo lástima digo en aquella época no había grabadoras sino las grabaría otras criaturas marinas que siempre llaman la atención los tritones alguien me podría decir cómo son los tritones como una digamos variante masculina de sirena sí pero cabe señalar que en la mitología griega no se mencionan tritones como tales pues recuerdan en la sirenita de disney tritones son simplemente sirenas machos hay sirenas hembras y sirenas machos pero no en la mitología griega tritón es un dios determinado es el hijo mayor de anfítrite y poseidón quien con frecuencia lleva el carruaje de sus padres aquí precisamente podemos ver a tritón y en el carruaje a su madre anfítrite y su padre poseidón por lo general la apariencia de tritón un hombre joven atlético con el torso humano y en cuanto a la parte baja hay muchas dudas se supone que en su casa en el palacio submarino de poseidón tritón tiene la apariencia completamente humana camina con dos piernas pero como él cumple las funciones del mensajero ante su padre tal como lo es Hermes para Zeus Hermes como se sabe como se desplaza por los aires con sandalias aladas recuerdan en la película moderna y Percy Jackson aparecen unos tenis alados Hermes también sigue la moda juvenil de la época pero como se sabe en agua en el mar las sandalias aladas no sirven mucho y entonces tritón se transforma adquiere la cola de pez o a veces dos piernas en forma de serpientes marinas este le ayuda a nadar muy rápido sus atributos son un remo y también una gran concha marina a través de la cual él manda señales a las criaturas marinas que entienden su digamos este código les transmite la voluntad de su padre también dicen que esta tiene poder de de calmar o enfurecer a los mares dependiendo del humor de tritón en más de una ocasión este joven recibía un buen castigo cuando provocaba tormentas sin consentimiento previo de su padre a veces cuando por ejemplo Poseidón quiere mandar la noticia o algún pescador algún otro ser humano entonces tritón simplemente sale a la costa se vuelve un ser completamente humano y camina sobre sus piernas como nada como podemos ver a diferencia de la sirenita de disney para él no es ningún sufrimiento andar por la tierra y cambiar la cola por las piernas todo es cuando es más cómodo también dicen que si tritón encuentra en la playa alguna muchacha ninguna mujer humana podrá resistirlo tan hermoso se ve este joven dicen que es capaz de conquistar a las mujeres humanas con la misma facilidad que las ninfas marinas y por lo general dicen que las chicas ni siquiera se dan cuenta que están con una criatura marina salvo que dicen que sus cabellos y su piel siempre huele al mar salado a eso como podemos ver lo que lo distingue de un hombre famosa historia con tritón pues por lo general digamos él siempre es benevolente con los náufragos con todos los que necesitan ayuda yo no sé si han escuchado alguna vez sobre un lago llamado tritónide que es en Libia actual golfo de Sirta o Sidra dicen que cuando argó el barco de los arganautas arrastrado por una tormenta quedó encalado justo junto a las costas de África en este golfo cabe señalar que hasta hoy día los navegantes tienen miedo del golfo de Sirta hasta hoy ahí se puede encontrar barcos encalados que jamás fueron puestos a flote se considera que ser atrapado en el golfo de Sirta es lo peor que puede pasar a uno pero cuando los argonautas quedaron atrapados ahí apareció tritón y con toda su fuerza les ayudó a elevar el barco y ponerlo de nuevo a nadar por eso como podemos ver en agradecimiento llamaron este golfo como lago de tritón ahora sobre otras criaturas no tan agradables como Escila y Caribdis criaturas sin duda alguna tal vez las más horrendas de todos se supone que el estrecho de Escila y Caribdis quedaba junto a las costas de Italia y que es aquel estrecho que separa Calabria en la costa sur de Italia de la isla de Sicilia que ahí tenía su guarida la monstruosa Escila la vemos aquí arriba y al otro lado pasaba el remolino de Caribdis pasar por ahí era extremadamente peligroso pues si te acercas demasiado a la costa te agarran esas terribles bocas de Escila y si pasas por si te alejas caes a este remolino un poco sobre estas criaturas se supone que Escila anteriormente era una hermosa ninfa de la estirpe de Nereidas o de los Oceanidas porque se convirtió en un monstruo marino hay dos versiones primero dicen que de ella se enamoró Glauco el dios patrón de los pescadores pero ella lo rechazó pero la maga Circe famosa Circe recuerdan quien convirtió en cerdos a los compañeros de Ulises e hizo muchas otras maldades dicen que esta maga también estaba enamorada de Glauco y decidió intervenir en esta relación le engañó a Glauco regalándole unas hierbas mágicas le aconsejó arrojarlos a la laguna donde solía bañarse Escila y dice que si ella se baña en estas aguas se enamorará de ti perdidamente y realmente Glauco echó las hierbas en la laguna Escila vino a nadar ahí pero apenas se sumergió hasta la cintura se dio cuenta que su cuerpo otrora tan hermoso tan esbelto sufría una terrible metamorfosis esto es una ilustración moderna que me parece es aún más representativa que el bajo relieve antigua como podemos ver como Escila se sumergió solo hasta la cintura su parte superior incluido su cara conservó la misma apariencia de una hermosa ninfa pero por debajo le comenzaron a salir estos terribles hocicos de perros furiosos y siempre hambrientos para poder sobrevivir Escila tuvo que refugiarse en aquella cueva cerca de la estrecha de Mesina y devorar a todos los navegantes que pasaban por ahí como podemos ver Escila se volvió un monstruo en contra de su voluntad y Caribdis aunque cabe señalar que Caribdis a diferencia de Escila no tiene prácticamente ni forma ni su propia historia aunque algunos autores consideran que Caribdis también antes era una ninfa marina quien cometió el crimen de impedirle a Hércules llevar a cabo su décimo trabajo recordamos los que recuerdan el décimo trabajo de Hércules consistía en robar los rebaños de Gerión aquel gigante monstruoso que habitaba en Sicilia y tal vez los que recuerdan un episodio famoso de la divina comedia de Dante hay escena en que Dante y Virgilio para poder transportar al otro lado de Flejetón este río río infernal del fuego acuden a la ayuda de este gigante alado que los lleva sobre su espalda a través de este río pero eso digamos ya es un invento de Dante pero si esta ninfa intentó quitarle a Hércules parte de su rebaño y Zeus al enterrarse de esto la transformó en este remolino sin fondo que tragaba a todos los barcos que pasaban por ahí cabe señalar que pasar por estos barcos por este lugar era muy difícil aunque algunos dicen que perdón se me olvidó un poco en cuanto a la metamorfosis de Sila según otra versión no fue Circe la maga sino fue Anfitrite la esposa legítima de Poseidón quien la convirtió en este monstruo porque le parecía que su esposo miraba a esta ninfa con demasiado interés cuando dije que Anfitrite también tiene su carácter bueno pasar por a través de Sila y Cariindis es una hazaña descomunal como se sabe los argonautas pasaron por ahí bien librados porque las ninfas marinas les salvaguardaron les enseñaron el paso el paso seguro y además la hora en que todos los perros de Sila estaban dormidos en cambio Ulises no tuvo ahí la misma suerte aquí lo vemos pasando sobre la última tabla de su nave como se sabe Ulises perdió en el estrecho de Sila y Cariindis a su barco y a todos sus compañeros fue el único sobreviviente de aquella aventura entre los griegos la expresión pasar entre Sila y Cariindis era lo mismo que hoy decimos entre la espada y la pared o entre el yunque y el martillo si como podemos ver eran realmente un lugar horrendo y para finalizar podemos decir que a medida que los griegos descubrían nuevas tierras aquí podemos ver las rutas de la gran colonización griega que poco a poco va abarcando todo el Mediterráneo y también las costas del Mar Negro pero como decía hablaba de sus conciudadanos el gran filósofo Platón los griegos son como ranas jamás se alejan de su pantano jamás se alejan de su charco el charco de los griegos sin duda alguna eran el mar los griegos no se atrevían a alejarse del mar y por eso como podemos ver solían humanizarlo solían poblarlo con toda clase de criaturas mágicas muchas gracias por su atención muchas gracias de verdad tienen alguna pregunta mientras se animan a hacer alguna pregunta la profesora quiero mostrarles pues precisamente el contenido en nuestro libro total mientras el operador y asistente auxiliar no los busca una pregunta tienes una pregunta bueno vamos a ver fíjense evidentemente pues estas dos charlas que hemos tenido en el espacio mitologías pues ya han generado en nuestro libro total pues los textos completos donde pueden volver a revisar tanto en nuestro facebook de casa del libro total buscar a manga donde está el video en streaming y además pues acá ustedes buscan vamos a hacer una prueba Carlos por favor buscan allá bien sea por el título bosques míticos o pueden buscar por el nombre de la profesora Anastasia Spiner aquí ya si ven vamos a ver el índice y están ya las dos charlas bosques míticos criaturas misteriosas y la segunda parte mares míticos criaturas misteriosas si Dios lo quiere la tercera parte va a ser criaturas infernales Anastasia se nos ha lanzado pues a una trayectoria de toda la mitología grecolatina perteneciente pues a estos distintos elementos tanto tierra agua y ahora pues entonces los infiernos inframundo bueno bienvenidos quedan también invitados al concierto que tenemos hoy a las seis y media la orquesta un homenaje a un maestro se me va el nombre está en la programación viene la orquesta de la UIS y quedan invitados para la próxima charla con Anastasia pues ya tienen prometido esos nuevos regalos y ofrecimientos recuerden que es el segundo jueves de cada mes preguntas creo que no y si tienen preguntas pues pueden dirigirse al libro todos sumergidos en el mar el silencio exactamente como nos llega eso a nosotros porque los romanos veneraban a los riembros tanto que a todo el mundo conquistaba menos a los riembros y llegan los romanos y hacen todo su ejercicio de desarrollar lo que es la política y pues nosotros tenemos todo nuestro manejo jurídico es romano y entonces yo tenía hace mucho tiempo la costumbre de irme a leer mitología pero de los indígenas lo que hablaban los yo tenía otra mitología completamente diferente yo lo que la pregunta mía es esa simbiosis tan tenaz que nos pasa a nosotros en términos de todas esas mitologías que nos ha generado nos ha generado como estar en el remolino ese pues para digamos explorar un poco más sobre este remolino yo le aconsejo que en el libro total que Sandra me ayude de repente se llama es una máquina de leer donde hay libros a nombre de por ejemplo el librero el pescador y hay uno llamado medusa pues medusa es precisamente si quieren podemos mostrarlo medusa es un libro sobre seres míticos y ahí precisamente están todas las mitologías y clásica greco-romana y egipcia y mitología sumeria y mitologías americanas también como medusa un personaje de mitología griega va narrando historias de otros mitos vamos a escuchar la presentación es un libro sobre seres míticos y ahí precisamente están todas las mitologías y clásica greco-romana y egipcia y mitología también como y medusa las serpientes reptan por mi cabeza acarician mi cara de mujer te petrifica mi noble y terrible belleza dirigidas con mi mirada las serpientes se agitan buscando lo fabuloso los fantásticos animales hechos de palabras la encarnación de la fuerza salvaje y primitiva que regresa seré precisa y certera cada animal al que logre dar casa será traído y dejado a tus pies lector de fantasías presentación de este libro que precisamente Anastasia fue el personaje detrás del personaje la medusa soy yo y entonces allí están todas las notas estudiantes pueden confirmar verdad que en ocasiones me vuelvo una medusa si chicos bueno leamos esta nota no sé si la quieres leer tú no tiene audio caballito mío luces de neón que se prenden luces de neón que se apagan gente que viene gente que va temperamentos pasajeros angustias fluctuantes intermitencias de la ciudad moderna nada se digna quedarse quieto nada se digna permanecer todos fluyen hacia un océano de líquido amniótico todos flotan en su propia tibieza se está bastante bien sin roces sin miradas de frente sin compromisos asumidos sin necesidades impuestas sin un otro que me sea profundamente ajeno a quien le vas a contar tus penas entre tanto apuro quien te va a escuchar pobre viejo solitario pasemos la página Carlos si te interesa leer más sobre este tema haz clic acá hagamos clic para ver a qué lectura nos lleva y nos va a llevar a un cuento de Chekhov un fragmento de un cuento de Chekhov que también está en audiolibro este son el tipo de aventuras que ustedes pueden vivir dentro del libro total todos estos libros incluyendo la medusa donde están todas las notas en mitología pueden encontrarlo bajo el reglón notas curiosas pongamos el índice para ver digamos cómo medusa entrelaza con la mitología americana el índice de medusa sí el índice de medusa por ejemplo bueno pongamos puede pasar más puede pasar otra por ejemplo pongamos la selva silenciosa tenemos audio la selva silenciosa al otro lado del océano en el corazón más oscuro de la selva vive mi alma gemela en luna llena ella deambula por los bosques vestida de telarañas plateadas busca perlas en los barrancos donde nacen los grandes ríos de su continente natal y al igual que yo este mira por los hombres porque los castiga sin piedad cuando estos perturban su calma cierta vez un infame que se creía un héroe decidió enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva síguelo en sus travesías por la selva lector si quieres saber si mi hermana del nuevo mundo ha tenido mejor suerte que yo lo gratuito vivía en los confines de Mégara no sigas argumentándome que ha sido el poira el que anduvo anoche por estas playas el poira tiene pies torcidos y como carga en la cabeza un bracero ardiente que no se le apaga ni al sumergirse en los remansos se ve donde quiera el hilo de ceniza indicadora tracemos en este arenal una mariposa que no se le apaga que no se le apaga la luna en laход en la helps